Y va a estar ocupado ¿Waterdrop o miedo? ¿Waterdrop o miedo? ¿Hacemos un waterdrop? ¿Dónde salen de tierra? ¿Dónde salen los bloques que tengo? A ver... Creo que en Minecraft solo puedes sobrevivir solo puedes sobrevivir 25 bloques sin morirte O sea, he puesto 23 24, 25, 6, 27, 28 Esto es mortal Esto es mortal Esto es mortal Quiero poner la puerta pero no puedo ponerla Ahí está Esto es muy mortal ahora mismo No estoy listo para esto Si fallo Se va todo a tomar por saco En la recta final Pero bueno Llegaremos a los 50 millones Y eso al menos nos tranquilizaría a todos, ¿no? ¿Waterdrop o miedo, chicos? En permanent nos jugábamos mucho más No lo hagas, no lo hagas Ay, tengo miedo Pero no soy un cobarde Llega hasta aquí arriesgando Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Un waterdrop Voy a saltar Y voy a sobrevivir No, Mike No, Mike, no, 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 no Ya va Vamos a hacerlo Que si lo consigo Si lo consigo Que todo el mundo se suscriba, ¿vale? Y llegamos de la forma más épica A los 50 millones Si no lo consigo Pues nada Saldrá un clip Que siempre recordaré Como el mayor fake de Mike Crack Y me cagaré mucho No he hecho copia del mundo ni nada, ¿eh? Venga, va Al drop, al drop, al drop Estamos a dos mil personas De llegados a los 50 millones Mira ahí el hueco Venga, va Va Venga, va Esos reflejos de pro Tres Dos Estoy temblando Uno Y Waterdrop Hay una forma de salvarlo Hay una forma de salvarlo Dímelo Hay una forma de salvarlo Hay una forma de salvarlo Dímelo Ah Copiate Copiate Pégate Ah Lo admitimos Se me va el mundo a tomar por saco ¿Quién ha sido? Gabriel Gabriel Acabas de hacerme daño a mí y a 50 millones de personas Gabriel Bueno Era un mundo muy bonito ¿Qué? Mis cosas ¿Por qué? ¿Cómo? No, no, están ahí solo que no se ven Es un bug Es un bug Bueno Bueno, esto 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 con trampitas Puedo resucitar ¿No? O sea Estas típicas trampitas De abrirlo en LAN Enciende los chetos Y haces Vale, mode Survival Waterdrop Oye, pero este hardcore ¿Qué clase de hardcore es este? Espera, espera, espera A ver Espera, espera Vamos a hacer una segunda repetición Vale Vale, chicos Está claro Ahora hemos visto lo que podría haber pasado ¿Vale? Lo que podría haber pasado Pero ahora vamos a ver Lo que en realidad pasó Como Mike heroicamente Se salvó de la caída De una muerte segura No me regiráis Lo hago Y esto es como nuestro pequeño secreto ¿Sabes? En el vídeo editado El único que sobrevive soy yo Oye, yo creía que cuando Te morías El mundo se borraba automáticamente Me alegro que no se haya borrado automáticamente Así podemos hacer tonto una vez más ¡Tata, tata, tata, tata! ¡Tata! ¡Sí! ¡Lo he conseguido! ¡Estoy vivo! ¡Oh! ¡Oh! Habría sido épico si estuviese vivo Bueno, a ver Esto ha pasado como fuera de vídeo No, no cuenta No cuenta, Gabriel No cuenta Porque si no tengo que volver a empezar de cero Y ya tengo mi pico legendario Y mi diamantito legendario Y no me apetece empezar de cero Así que Bueno, ya veré Haré una encuesta Y diré Oye, tiramos todo a tomar por saco De momento Ya salgo por ahí Y... ¡Ahora sí que sí! ¡Tocá llegar a los 50 millones, chicos! ¡Tocá llegar a los 50 millones! ¡Gracias! ¡Gracias!